Recomend World, desde la hermosa ciudad musical y cultural de América del Sur. Una ciudad acogedora, amigable, con su valle, y contamos con el Nevado del Tolima, el Cañón del Condeima, con mucha naturaleza, cascadas, y contamos con todos los climas, desde el templado, cálido, frío, páramo y nevado. Esta es la maravillosa y acogedora Ibagué, en Colombia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.